Ha llegado el momento de demostrar la fuerza de nuestro país. Y Perú somos todos. Mantengamos la calma y recordemos cómo permanecer a salvo. Si estás cerca a un río o quebrada, evacúa hacia las zonas más altas o alejadas de su cauce en cuanto recibas una alerta. Recuerda que el desastre no es un espectáculo. Evita tomar fotos o videos. Podemos prestar ayuda en caso que veamos algún afectado. Sabemos que hay mucha información fraudulenta, por eso estemos atentos confirmando nuestras fuentes de información. Evitemos difundir falsas noticias. Si tienes necesidad de comunicarte, evita llamar. Usa mensajes de texto o redes sociales. Infórmate sobre los ríos que han sido declarados en alerta roja, ya que cualquier desequilibrio en sus niveles puede activar una nueva emergencia. Recordemos que no estamos solos. Perú, una sola fuerza.